Pobreza y desigualdad. Enrique y Héctor, ¿nos vamos a cruzar de brazos, nos vamos a resignar, nos vamos a poner a llorar y aceptar la pobreza y la desigualdad? Enrique. Por supuesto que no. La pobreza y la desigualdad extrema que vive México no es destino, es algo que tenemos que tomar en nuestras manos. Por ejemplo, primero como investigadores lo que tenemos que hacer es analizar lo que está sucediendo, ver sus causas y hacer propuestas. Comparar con otros países. Porque muchas veces lo que nos dicen a veces nuestras autoridades, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, no hay de otra. No hay otra alternativa más lo que estamos viviendo. Dicho de otra manera, no hay de otra sopa. Cuando vemos que en otros países la política salarial es diferente y no ha habido ni inflación ni tampoco ha habido una crisis severísima. Entonces tenemos eso que cambiar. Y me parece muy importante checar lo que están haciendo otros países, ver otras experiencias y comparar. Ese punto me parece muy importante. Y quisiera señalar este dato que yo señalaba de cuatro familias y se llevan nueve por ciento, casi diez por ciento del Producto Interno Bruto, viene precisamente de un informe de Oxfam de México, que es una organización civil que tiene mexicana, pero que está combinada o en red con otras instituciones Oxfam Internacional. Página. En su página. En su página Oxfam. Oxfam es su página tal cual. O-X-F-A-M, ¿no? Y es un informe, el informe que señalaba primero Héctor de dos mil catorce fue de Oxfam Internacional y el informe de las cuatro familias es de Oxfam México. Lo se puede ver en la página. Y por ejemplo, esa es una iniciativa muy importante de parte de Oxfam para mostrar la realidad y decir, tenemos que cambiar las reglas. Esa es una campaña que está haciendo Oxfam y parece muy importante. Por ejemplo, tenemos que cambiar las reglas. Yo señalo dos fundamentalmente y le dejo la palabra a Héctor. Una, tenemos que cambiar con esa política social conservadora, política salarial conservadora. Y ahí los empresarios tienen un papel fundamental. Yo lo digo así, el mejor negocio para los empresarios medianos y pequeños hoy sería el incremento salarial. El peor negocio sería mantenerlo. Ese me parece importante. Y segundo, tenemos que cambiar la política fiscal. Lo que decía Héctor, los grandes conglomerados no pagan prácticamente impuestos a nuestro país. Estas cuatro familias, a ver, hagamos... ¿Cuáles son, Enrique? Cuéntanos, ¿quiénes son? Es la familia de Carlos Slim, la familia Larrea, Mineros, la familia Bayeres, también se dedican a cuestiones mineras, y la familia Salinas Pliego. Son las cuatro familias más fuertes del país en términos económicos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, transparencia. Bueno, ¿cuánto pagan los grandes conglomerados de impuestos? Casi nada. Mientras en otros países pagan una muy buena cantidad, aquí tenemos miedo de que se nos vaya, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es yendo a invertir a otros países y incrementando su riqueza, ¿no? Y viene el círculo vicioso. ¿Por qué no podemos mejorar, por ejemplo, la salud? Tener un sistema universal de salud no dividido como lo tenemos ahora IMSS, este seguro popular, el seguro popular que no cubre todo. ¿Por qué no podemos? Pues porque no hay recursos públicos. ¿Y por qué no hay recursos públicos suficientes? Porque no hay impuestos suficientes de los grandes conglomerados de quienes tienen más recursos. Entonces, tenemos estas tres cuestiones que yo decía ahorita, son política salarial, transparencia y mejora fiscal, cambiarían las cosas de una manera muy importante. Por eso Oxfam está diciendo, cambiemos las reglas. Pero hay una cuestión, Héctor, ¿cuál es tu opinión o cómo debemos entender en que en México exista el hombre más rico del mundo y también los más pobres del mundo, del continente cuando menos? Sí, mira, yo ahí tengo una hipótesis. Entonces, digamos, el hombre más rico de México hace principalmente su fortuna con base a una infraestructura construida por el país, construida por los mexicanos, que fue concesionada y finalmente subastada y vendida a Carlos Slim. Es decir, se apropió de teléfonos de México en la época de Carlos Salinas de Hortari. Entonces, tenía una rentabilidad enorme, era la empresa más rentable porque básicamente sus gastos eran mínimos porque esa estructura no la construyó él. Ciertamente pagó por ella, pero lo que paga por ella... A ver, acaba de decir Enrique que dos de las familias más poderosas de México se dedican a la minería. Los derechos que pagan por la extracción de recursos naturales, de minerales, de agua, son insignificantes. Entonces, vemos una alianza entre los corporativos más poderosos y el Estado, en donde hay una clara alianza para producir esos grandes capitales nacionales. Entonces, cambiar las reglas implica simplemente un papel distinto del Estado, en donde realmente busque construir condiciones de equidad, busque construir un piso parejo y no un beneficio directo como lo vemos en este sexenio entre los medios de comunicación, las grandes empresas de medios de comunicación y la presidencia. Ahí hay un matrimonio tal cual. Entonces, esa es una de las razones que explican que haya tan grandes fortunas porque las reglas están diseñadas para eso, lo permiten. Y eso no es delito, eso no es delincuencia, según las reglas actuales. ¿A dónde vamos, Héctor? Bueno, el punto y lo que nos tiene aquí es, número uno, estamos construyendo una iniciativa precisamente porque hay gente tan valiosa como el doctor Enrique Valencia, que tiene años evaluando los programas sociales, años tratando de entender la situación y tiene un reconocimiento nacional e internacional por su trabajo. Hay otros investigadores que también lo tienen, que tienen años hablando del tema y lo que queremos hacer es, desde la sociedad civil, conectarnos con ese conocimiento para construir alternativas. Y que este ya no sea un problema que solamente tienen que atender desde una pequeña oficina de desarrollo social, sino que sea un problema al que le entremos todos como sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo es presentar una iniciativa a la opinión pública y aprovechamos estos micrófonos y lo agradecemos para hacerlo, en donde nos planteamos una idea. Una sociedad desigual es una sociedad injusta. Y si no nos mueve la injusticia, decimos, una sociedad injusta es una sociedad violenta. Y lo que más nos mueve ahorita es el tema de la seguridad y el tema de la rampante violencia que estamos viendo en el Estado y en México. Entonces, trabajar frente a la violencia es trabajar frente a la injusticia y es trabajar frente a la desigualdad. Estamos convocando a una serie de diálogos a partir de la segunda quincena de agosto. Estamos buscando que sean universidades para que no solamente crean en lo que nosotros le decimos, sino también incluyamos la perspectiva de los empresarios, de los organismos empresariales, de los legisladores y de las autoridades para ver cómo le entramos juntos a este problema. Y es un proceso que vamos a facilitar desde la sociedad civil, buscando que en estos aires de cambio realmente se cuelen iniciativas de transformación reales. La sociedad aquí está. Cuando tengan el programa con puntos, lugares, fechas, horarios y eso, la segunda quincena de agosto tienen una cita aquí, Héctor. Perfecto. Me da mucho gusto. Y solamente te diría, la más información, tanto Jalisco como Vamos, www.jaliscocomovamos.org o tómala, www.tómala.mx. Ahí está la información, los detalles de esta iniciativa. Importante. Tu conclusión, Enrique. Mi conclusión es que los ciudadanos tenemos que tomar en nuestras manos el problema de desigualdad y la pobreza. O sea, el futuro de México en términos económicos, el futuro de México depende de lo que hagamos en estos dos campos. Mientras sigamos con esta estabilidad perversa de una pobreza que se mantiene en alrededor de 50, 60 por ciento, este jueves vamos a tener información de Coneval de los nuevos datos de pobreza. Y es en el mejor de los casos la pobreza se mantuvo entre 2012 y 2014. En el peor de los casos que probablemente se va a hacer, se volvió a incrementar la pobreza. Eso lo vamos a saber. Entonces, si seguimos con esa estabilidad perversa y seguimos con esa desigualdad que está incrementándose, no tenemos futuro. O sea, el país no crece porque hay desigualdad. Ese es un tema muy importante. Importante, entonces, cobremos conciencia del problema y participamos cada quien en nuestro campo de responsabilidad. Gracias Enrique, gracias Héctor por venir. Y recuerde usted que si quiere volver a escuchar estos conceptos, hoy a las 8 de la noche se repite este programa en esta misma frecuencia. Gracias, pásenla bien.